¡Suscríbete al canal! 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 ¿Escuchadlo? ¿Qué gratis? Siempre es un bienvenido ¿Cómo se le carga este coche? Pues ahí, igual que yo soy mera Pues ahí Soy una eléctrica Supercargadores Tesla ¿Pero no tarda a dos horas? No Vamos a por un... Ya no Cerramos por aquí, mejor que meternos en medio Lo que tuve ya Vamos a ver si el mapa ¿Cuándo? Meternos aquí en medio no creo que sea buena idea Sí, lo ve Vale, vale Va, Peque ¿Para aquí comiendo lubi? Vaya, llevamos dos pellitos, hoy bien, ¿eh? Cuando tengo que arrilear, cabrón del carranco, bien ¿Cuándo habíamos la carretera de la izquierda, no? ¿Cuándo hemos venido? ¿Cómo? Que habíamos la carretera de la izquierda, pero ¿dónde hemos venido, no? ¿Para cerrar? Sí Yo quiero cerrar amarillo, pero vale Coche Coche Este corre más Hola, Luis Uh ¡No! Para, para, para El pavo Ese tirado, el del coche Ha rematado, ha rematado, ha rematado Coche eléctrico Ah, coñones tú No, están muertos Están muertos, están muertos, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Se llamaban igual o qué? Una rematada tú, una granada yo Pues necesito granada Aquí hay Muchos aquí abajo, ¿eh? Yo voy Tengo empleado Vale, a ver 14 Coca-Cola, ¿quieres? Tengo 6 Voy muy bien Tengo muchísimo loot en este mapa, ¿eh? Sí Bueno, me han matado mucho también Ya he visto que Carranco Se ha gastado 1.500 euros La M24 al nivel 10 1.500 euros Sí, sí Así es Juntí cosas Sobra el dinero Sobra el dinero Tienes que haber hecho un vídeo, José, tío Sí, pero Me gasto 1.500 euros Sí, sí Había conseguido 10, 15 mapitos Me ha sacado el vídeo Me ha sacado el visitillo Yo creo que me ha sacado Para dos paquetes de chete te daba He visto como se cayó un árbol No, eso no es posible, ¿no? Los bambús, sí Mira Ah, pues se ha caído un árbol aquí Se ha caído un árbol aquí Aquí, gente ¿Aquí? Hola Yo he visto como se cayó un árbol, tío O eso es un bug No hay coches, tío No, no, no lo hay No sabía que se cayó un árbol He visto que se cayó un árbol ¿Me explico? El dúo de amor te es a bicho Sí, sí, te explica Se la puja, se la puja Ya estamos Ya, ya, ya ¡Ey! En el árbol, hostia ¿Más cerca otro? Sí, a la izquierda Me tengo cura Más a la izquierda No más cerca, más a la izquierda No lo veo, tío Quédate aquí Quédate Ah, manda a la izquierda Ya tienen Lleva una Vale, tengo a uno Tengo a uno Tengo la machaco No he tirado Me acaba de disparar No, ahí no está, José Está más arriba Lleva dos mochas, tío Viene MP Sigue ahí o está finalizando No, estoy disparando, intentando, asustándolo Sigue el árbol, el pavo, ¿no? Ahí va Está en este Me acerco Aguante No, ese no, ha muerto el otro Creo que ha muerto Me ha dado una Porque tengo la pantalla rara Está ahí, está ahí, está ahí, porque hay un EMP Tiene que estar reventado, tío Sale ¿Por qué hay un qué? EMP ¿Y eso qué es? Una zona donde no funciona eléctrico Ni los motores de los coches Ni la... Si tienes punto rojo Verás que no hay punto rojo Ah, pues no me he fijado La verdad O la Olo Saca la Olo Y verás que no tiene Reticula Pues nada, ¿no? Sí, clasamos el coche No se puede revivir No se puede revivir Sí, bueno, esto se va ahora Como la tormenta Ya se ha ido Guapo, tío Está guay Está guay, sí No, sí, pero no Un kit, me atreve Sí, sí, sí Humo, humo Me curo ¿Vamos? Vamos Se va, ¿eh? Pues matalo Vale ¿Vamos? ¿Se ha ido para naranja? Sí No lo veo ¿Tú lo ves? No Hay uno de los motos Puedes sellar más a mí Sí Iban pinchados, ¿eh? Uf, una naranja es risky, ¿no? No, tú veas No me sé el mapa, ¿eh? La zona más céntrica que veo Sí, sí Hay un coche además ahí ¿Vas a parar? ¿Aquí, no? En pavo en casa En pavo en casa Esta es la planta Wow, la que le he dado Me curo Colega, viene por detrás Viene Coño, no oigo, tío Coño Está por aquí ¿Ha rematado al otro? Sí Tengo un móvil encima, ¿vale? Pues si me lo queda Nada Yo Te mueve Se mueve Aquí Lo ha tocado Segunda planta Muerto Estamos bien Me da el chaleco del 3 Vamos Hasta eso ¿Siguen los drops ¿O son otros? Creo que no hay drop Ahora mismo Creo que no Creo que en la montaña Hay alguien, ¿eh? Tarranco no jugaba Desde que me tiró En el ballpin Bueno, a todos Bueno, saciño ¿Cómo has podido filear Ese salto ¿De serio? No hay cuerpo Que estoy salto Pues yo creo que en este campo Hay más gente No creo Sí, sí Ah, ha podido llegar alguien Por detrás Un coche ahí volcado Otro coche allí Que no debería estar volcado Tenemos gente grande, tío No los veo Están al pirulí Igual, ¿no? Yo creo que sí Están arriba Me he vuelto a filear el salto Vale, vale Voy a traer este coche aquí ¿Eh? Sí Es la casetilla de allí, creo Aquí Dios, qué susto me has dado, tío Mira otro coche, ¿eh? Por donde estamos Se estampa Reventado ¡Me he caído! ¡Madre mía! ¡Qué potra tengo, tío! ¡Madre mía, tío! Gente, no sé a dónde detrás, creo Estoy subiendo Gente en 50, creo O en... ¡Están viviendo aquí! Ah, vale Le disparan Me caigo yo ahora, tío Joder ¡Cruza! Muerto uno Ya está, ya está Faltan los que disparaban Tienes que estar ahí por tu izquierda, ¿eh? Yo creo que hay más gente aquí Sí, sí Estaban reviviendo y lo han cortado Disparando desde aquí Están fuera los de SE, ¿no? Los de SE Sí, pero no lo veo La roca... Ahí lo veo Vuelvo a la roca Amarillo Somos por la derecha ¡Voliván! Sí, pero están fuera, ¿no? Sí, están fuera Roca amarilla Roca amarilla Tienes que escogar el 3, ¿eh? ¿Quién? El de la roca amarilla Ha tirado humo, se va a ir por sur, ¿eh? No, no, no Bueno, pues sí, se ha podido ir para atrás Sí, se ha ido para atrás Vamos, se ha ido para atrás Lleva una Creo Roca amarilla Sí, roca amarilla Y otro se ha ido por la espalda Y me disparan desde el campo de 275 Uy, esto Va, tienen que salir los de aquí ya, ¿eh, José? Los de la roca amarilla, ¿no? No, no, los que supuestamente debería haber aquí en el grave Otro, otro Roca amarilla Lleva una Cruzando carretera Lleva una Tirao Y le di la mocha cuando no lo quedas tú, tío Me cago en la leche, tío Coche Voy aquí El otro cruza Van, pues Ni he quitado Lleva una No puedo, no puedo Aquí Los tengo dos 35 Está reventado de amarillo ¿Con quién estás tú, José? Márcamelo ¿Qué me están dando, tío? Muerto Muerto Cuérate un coche para que ganas, ¿no? Sí, voy Aquí uno Muerto No para de bagar Aquí uno ¿Dónde? Me faltan esos dos, tío Me faltan uno que da a squad No puedo, no puedo Uno está al fondo Donde naranja Yo tengo amarillo y naranja O sea, amarillo y derecha Vamos a ver de amarillo Ahí está No lo he visto Derecha En el coche Muerto Falta ese Es mío Frente mío Justo la roca Muy tocado Coño, la otra roca Vamos, fuera, ¿eh? Toma Muy buena Lo he matado con la piedra, tío Muy buena Eso me duele la espalda ya En serio Me estás derrotando En esta no Vas a verlo Vas a verlo ahora ¿Verdad? Bien Adiós ¡Suscríbete al canal!